Gracias Perú Cuerpo a mi razón, de padre, madre, ay, ay, ay de mí Cuerpo a mi razón, de padre, madre, ay, ay, ay de mí Cuanto quisiera tenerlo cerca para no llorar, para no sufrir Cuanto quisiera tenerlo cerca para no llorar, para no sufrir El homenaje sincero para todos los urbanitos del Perú Así como yo, y muchos en la vida Felicita Rivera, siempre con ese sentimiento Olga Chávez Y para Raúl López Bernoulli ¡Eso! Otra vez, otra vez ¿A dónde estaré? Mañana cuando me vayas de aquí ¿A dónde estaré? Mañana cuando me vayas de aquí En cárcel anda o perseguida Quizás estaré Quizás andaré En cárcel anda o perseguida Quizás estaré Quizás andaré Siempre, siempre, siempre me amarás Siempre, siempre me buscarás Aunque lejos de mí esté Nunca, nunca me olvidarás Siempre, siempre me amarás Siempre, siempre me buscarás Aunque lejos de mí esté Nunca, nunca me olvidarán, ¡ay, vida! En la provincia de Ambo, Departamento de Huelvo Siempre, siempre me amarás, siempre, siempre me buscarás Aunque lejos de mis pies, nunca, nunca me olvidarás Siempre, siempre me amarás, siempre, siempre me buscarás Aunque lejos de mis pies, nunca, nunca me olvidarás ¡Vamos bailando! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! Señoras y señores, Perú, país mío, aquí está Felicita Rivera Y nos vamos a Guari, Guaituna, San Marcos Y llegamos a Fontú, y ahí saludamos a Walter Cacha, Purito Danza Y la gente del Club Señor de los Minaros ¡Ey! ¡Eso! Así, 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 así Y para Hortencio Siriaco Cacha Jesús Siriaco Cati Abad ¡Salud, salud! ¡Vamos Lujo Hernando!